Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por el repechaje Liga MX 2022, Cruz Azul se enfrentará a Necaxa. La máquina celeste llega a este compromiso tras finalizar en la octava posición del campeonato con 25 unidades. Y viene de empatar 0 a 0 ante el América. Mientras que el campeonísimo viene de terminar el noveno lugar de la tabla del torneo con 23 puntos. Llegan tras caer por 0 a 1 ante Guadalajara en condición de local. Este juego está programado para el día sábado 7 de mayo a las 5 y 45 de la tarde hora Ciudad de México. Sorpresa en el RIMAC Este viernes Sporting Cristal comunicó mediante sus redes sociales que el atacante colombiano John Jairo Mosquera no es más jugador del primer equipo celeste. Luego de que ambas partes hayan acordado finalizar el contrato contractual. Señaló en la institución a través de un comunicado en el que le agradece al futbolista y le desea lo mejor en su futuro. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!